Muy bien amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este programa. A la industria de la carne en la República Argentina se le presentó importantes desafíos en lo sanitario y en lo económico, cómo lograron adaptarse para no perder producción y fuente laboral. El informe realizado por el doctor Daniel Urcía, directivo de la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina. Esta situación de la aparición del COVID-19 y del aislamiento nos ha traído aparejados una nueva realidad que ha venido a cambiar la visión que tenemos de nuestra realidad productiva, de nuestro comercio, de nuestra forma de hacer las cosas. En el caso de la carne ha traído consecuencias, profundizando algunos problemas que ya venían ocurriendo. El cuero que venía arrastrando una pérdida de valor pasó a ser un despojo que hay que gastar para su disposición final. La menudencia que tenía un valor al caer drásticamente su consumo por estar cerrados los restaurantes y las parrillas y al no haber reuniones sociales también ha perdido valor y esto tiene impacto lógicamente en el precio final de los productos porque encarecen los costos, sea por un menor ingreso o por un mayor costo de disposición. Ante esto, nuestra principal responsabilidad fue garantizar el abastecimiento, eso lo estamos logrando pese a tener mayores costos porque también el personal licenciado y las acciones preventivas indudablemente encarecen. En cuanto a la situación de precios, se vivió un principio del aislamiento con tensión, una mayor demanda de parte de la población con una oferta escasa que llevó a que algunos precios subieran que luego a medida que fue avanzando la situación de aislamiento y se mejoró la situación de oferta, se llegó a tranquilizar. Hoy hemos visto que la semana pasada respecto a la anterior hubo una baja en los precios y seguramente se va a ir profundizando a lo largo que pasen los días. En cuanto al mercado internacional, se ha recuperado parte del ritmo de exportación a China, todavía no es a la velocidad o al ritmo normal que había el año pasado, pero se ha recuperado la actividad y esas son buenas noticias. Lo que nos preocupa actualmente es la salud de los trabajadores porque en el caso de que haya un caso positivo, deberemos tomar inmediatamente las acciones correctivas y las verificaciones con el chequeo al resto de los trabajadores para poder continuar con la actividad y sostener tanto en aquellas empresas vinculadas a la exportación, la actividad exportadora que el país necesita. Desde el IPCBA se está trabajando en lo que es comunicación, tanto sea para difundir lo que pueden ser acciones de prevención como también recetas de comida para que la gente, mientras está en aislamiento, pueda probar nuevas iniciativas en lo que son la preparación de comidas con base a carne y también desde el punto de vista nutricional porque está demostrado que el consumo de carnes mejora el sistema inmunológico y en este contexto, con una emergencia sanitaria, lo que mejor podemos hacer es estar bien preparado cosa que si nos toca enfermarnos, que nuestro sistema esté debidamente preparado para que responda adecuadamente a esa enfermedad.